Factorizaremos. Primero analizamos si es que en estos términos se repite algo. Y sí, ¿verdad? Se repite A y se repite M. Y eso sacamos fuera. Primero A. A, ahora M. Como tiene exponentes, siempre con el menor. Acá es 3, acá es 2 y acá es un 1. Así que el 1 sale afuera, o sea, M a la 1. De acá. El A salió fuera, acá era M a la 3. Como salió M a la 1, queda M a la 2, ¿verdad? Acá es un 1. 1 más 2, 3. Comprobación. Acá el 7. El A salió afuera. Acá queda M porque era M a la 2 y salió M, ¿verdad? 1 más 1, 12. Comprueba así. Ahora viene más 12, nada más, porque A M salió afuera. Dentro de este paréntesis, podemos aplicar el método de aspa simple porque son 3, términos y además acá el exponente es el doble del que está por acá, ¿verdad? El que tiene exponentes se descompone. M por M es M a la 2. Ahora, dos números que multiplicados te de 12 y que la suma o la resta de esos números te de 7. A ver, 12 es 3 por 4. Y su resta no, pero se suma y da 7, así que esa es una pista de que está bien. Ahora, dos signos que multiplicados te de más. Puede ser más por más o menos por menos. Como el medio está con menos, probamos con menos por menos. Menos por menos más. Ahora, para comprobar que todo está bien, se multiplica en diagonal. M por menos 4, menos 4M. Ahora, por acá, M por menos 3, menos 3M. Menos 4 menos 3 sería menos 7M. Justo lo que está al medio significa que todo está correcto, así que copiamos nomás el que estaba acá afuera. Ahora, así, de frente. M menos 3 y al costado M menos 4. Esta sería entonces la respuesta final, la factorización.